Desde hace 38 años, Rosa María, Flora Mercedes y Ana Isabel buscan a Emil Bustamante. Él, un médico veterinario y sociólogo rural, catedrático de la Universidad de San Carlos, fue detenido y desaparecido por el ejército de Guatemala el 13 de febrero de 1982. Desde entonces, su familia no sabe nada de él. Aunque su desaparición fue denunciada por su esposa Rosa María, el Estado de Guatemala hasta el día de hoy no ha investigado ni sancionado a los responsables ni entregado verdad y justicia a las víctimas sobrevivientes. El día de hoy, Rosa María, su esposa y sus hijas interponen una demanda ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en contra del Estado de Guatemala por el incumplimiento de sus obligaciones de investigación y sanción a los responsables y el daño que ese incumplimiento les ha causado.